Y una figura política que se sumó al apruebo, al menos en su intención de votar de esa manera el 4 de septiembre, como le hemos contado desde que partió CNN Prime, fue la expresidenta Michelle Bachelet. Lo dijo en Lima y poco rato después llegó a nuestro país. Lo conversamos junto a Josefina de la Fuente. Buenas noches, José. Hola, Nico, ¿cómo está? Muy buenas noches. Llegó como a las 19.27 aproximadamente. A esa hora aterrizó la expresidenta Michelle Bachelet. Estamos viendo las imágenes. Entonces se vio poco, estaba rodeada de harta seguridad, entró al vehículo sin hacer ningún tipo de declaración. No se sabe por cuánto tiempo viene la expresidenta Michelle Bachelet, ni tampoco cuál es su agenda, qué es lo que va a hacer, si es que va a hacer algún tipo de actividad relacionada con la campaña del apruebo o no. Decían desde el Partido Socialista algunas fuentes que venía por razones personales a ver a su familia, por ejemplo. Pero de todas maneras han manifestado desde esa colectividad y desde el apruebo que, por cierto, que les gustaría que la presidenta, por ejemplo, participara en la franja por el apruebo. Todo eso está en declaración de intenciones. No hay ningún diseño oficial hasta ahora que pueda asegurar que la expresidenta va a participar oficialmente y de forma activa de la campaña. Claro, no hay confirmación de eso, pero sí tengo entendido que se le pidió en algún momento que pudiera participar la exmandataria en la franja, que se tiene que comenzar a grabar, si es que no se está grabando ya, porque parte a inicios de agosto. Entonces, es un trabajo que toma la atención a estas alturas de los partidos políticos. Y entonces, vamos a ver, finalmente, si es que va a participar de alguna actividad, si es que va a participar de la franja, pero es la única expresidenta que se ha manifestado a favor de la prueba, porque ya sabemos, el expresidente Eduardo Frey rechaza, el expresidente Ricardo Lagos no se manifiestó por ninguna opción, y el expresidente Sebastián Piñera Sibión no ha salido a hablar por el rechazo, no es misterio para nadie, que esa sería su opción. Eso es lo que uno cree sería lo más probable. Falta todavía que lo diga concretamente, pero hoy, como tú decías entonces, Michelle Bachelet ya zanjó cualquier duda. Igual en la entrevista con Bloomberg de hace aproximadamente mes y medio, ya había dicho que ella esperaba que ganara el apruebo, no dijo yo voy a votar apruebo, ahora simplemente los recontra sincero. Sí, bueno, y a esas alturas, cuando dijo eso en la entrevista en Bloomberg, estaban los convencionales en Antofagasta, yo recuerdo que estaba siguiendo las actividades porque estaban en esta segunda etapa, en la etapa final de las comisiones, y escucharon con mucho gusto quienes están desde el apruebo, por cierto, las palabras de la expresidenta, y a esas alturas decían que ella era un referente y que esperaban que pusiera todo el capital político a disposición del apruebo. Ahora, ella viene por un tiempo acotado, obviamente, todavía no termina su trabajo en la ONU, esos a fines de agosto, va a votar, no en Chile, digamos, tiene su domicilio electoral en Suiza, pero de todas maneras se espera, desde algunos convencionales, que haga algo, algún gesto que pueda ayudar a esta campaña, que no está fácil para el apruebo. El hecho de que todavía siga siendo alta comisionada, por más que deje el cargo en agosto, la sigue obviamente restringiendo en cuanto a las apariciones, en cuanto a los comentarios, y es importante igual lo que tú dices, que ella no va a estar votando el 4 de septiembre acá, porque todos sabemos que durante las transmisiones se ven los votos en vivo de los presidentes en ejercicio, de los expresidentes, las principales figuras políticas. Bueno, yo nunca he hecho un estudio que diga cuánto influye en las personas ver a las figuras políticas ese mismo día votando, pero obviamente uno puede decir que si está Michelle Bachelet en Chile, votando en Chile, y todos sabemos que ahora vota por el apruebo, uno puede pensar que eso al menos no resta, sino que algo le sumaría a esa opción, pero no tendremos esa imagen, la tendremos de alguna manera de ella votando en Suiza. Quizás la tenemos, exactamente. Bueno, hoy día habló en Lima, antes de venir a Chile, respecto a la opción apruebo, le dio su respaldo y también citó una canción de Pablo Milanés. No te lo voy a decir yo, mejor escuchemos lo que dijo la expresidenta. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica, que me recuerda a una canción de Pablo Milanés, que dice, no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy por el apruebo. Clarísimo. Ella dice, de todas maneras, no es perfecta. Algo que también han estado repitiendo en las últimas semanas convencionales, ex convencionales, también dirigentes políticos, en esta idea de que la nueva Constitución, la propuesta, es perfectible y que todo eso se puede ir viendo en el camino si es que se aprueba el 4 de septiembre, según esa posición, por cierto, de apruebo. Se podría leer que cuando la expresidenta dice, no es perfecta, pero se acerca a lo que yo quiero, es voy a votar apruebo, pero ojalá se le hagan cambios. Tenemos casi que un apruebo para reformar. Esa puede ser una lectura política o que una vez resuelto el plebiscito de salida, independiente de cuál sea el resultado, que esto va a continuar. Un poco también lo que ha dicho el expresidente Ricardo Lagos y el presidente Gabriel Boric. Claro, exactamente. Bueno, antes el PPD, lo ha mencionado hace varias semanas, también se abren desde distintos sectores diciendo que también es normal una Constitución, se puede reformar, es parte del proceso democrático y en eso tampoco habría ninguna innovación. Escuchemos también lo que dijeron desde el Palacio de la Moneda, la vocera Camila Vallejo, sobre esta posición que marcó el día de hoy la expresidenta Bachelet. Evidentemente tampoco me corresponde a mí llamarla a jugar un rol en una campaña en específico, eso es algo que ella misma tendrá que definir y de acuerdo a sus convicciones, obviamente tomar esa decisión. Pero como gobierno respetamos todas las posiciones, evidentemente los liderazgos que han jugado un rol en nuestro país tienen una opinión que tiene peso en la sociedad, que es reconocida, que es de hecho parte de los debates que instalan los propios medios de comunicación también. Hay que aclarar que estas palabras de la ministra vocera de gobierno fueron antes de que llegara la expresidenta a Chile. Se sorprendieron varios con la llegada de la expresidenta. Yo hablé con algunos exconvencionales y estaban bien sorprendidos con la noticia. Todos estamos medio sorprendidos. La verdad es que generalmente cuando se sabe que va a haber una visita se empieza a hablar de eso inmediatamente, días antes. Ustedes lo leyeron en alguna parte y todo, yo por lo menos no lo vi en ninguna al lado. Así que fue una sorpresa absoluta que llegara ahora la expresidenta. Sí.